Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar